La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La situación es la siguiente, hoy nosotros en vista o a la negociación que tuvimos con la parte de la gente del SODI, la gente del CINEA y el Viceministerio de Economía Comunal decidimos arrancar el llenadero. ¿Por qué? Debido a la ineficiencia del gobernador Henry Falcón de llevarle agua, el vital líquido a las comunidades. Hoy vemos que decidimos arrancar porque las personas piden agredir el vital líquido, ya que por lo menos las zonas del norte y la población de Bobares no les llega el vital líquido. Es bien para que vean por las cámaras de los cuerpos represivos del gobernador Henry Falcón, apostado al frente de una propiedad social para impedir que llegue el vital líquido a las comunidades carecentes del vital líquido. Bueno, ellos llegan con una actitud muy extraña, como ven las motos de manera muy agresiva pero pasiva, o sea, en el sentido de verbal, no nos han agredido, pero ahí ustedes ven las motos patrulla atravesadas en las entradas de esta empresa de propiedad social. Estamos esperando respuesta por parte de los organismos con los cuales nosotros mantenemos este enlace para la distribución de agua potable para que nos quiten definitivamente a la policía, pues que impide el trabajo que a partir de hoy nuevamente se comenzó a realizar en beneficio y en pro de las comunidades y las instituciones, liceos, ambulatorios, que nosotros teníamos previsto surtir el agua. Nosotros acá en esta empresa de propiedad social hemos tenido el avance bastante notable por parte del Ejecutivo Nacional, de hecho ya hay una orden de expropiación de estas instalaciones y que pase el control total a los trabajadores y al poder popular. Estamos trabajando en el marco de arrancar próximamente la producción que nosotros tenemos acá, como lo es el almacenaje de productos con un convenio con la gente del Ministerio de Alimentación y también el silaje de maíz en los silos. Estamos ya pronto, estamos ya trabajando con la mesa de trabajo, el equipo multidisciplinario que se creó acá con los distintos gentes del Ministerio de Comuna, Ministerio del Saber y Trabajo que están haciendo vida acá, para que estemos arrancando próximamente acá la producción total en estas instalaciones. Quisimos brindar el apoyo a partir del día de hoy a través de hacer un servicio a las comunidades de las diferentes partes que componen la zona este, oeste, norte de Barquisimeto, sin embargo fuimos, no digamos atropellados, pero sí se nos interrumpió el servicio hacia las comunidades a través de la Policía del Estado, no sabemos por órdenes de quién, pero me parece algo en sentido negativo a razón de que no estamos haciendo otra cosa que cumplir con un servicio comunitario, como es la idea del Proletariado Unido y en este caso nosotros que estamos apoyando en calidad de cisterneros. Estamos dispuestos a seguir colaborando con el servicio siempre y cuando sea permitido a través del medio de seguridad estadal que está allí apostado y que no permite el acceso de los camiones hacia la parte interna de las instalaciones. En este caso estamos dispuestos a colaborar de la forma que sea, siempre y cuando sea permitido, ya que parece algo ilógico, algo fuera de lo común, no permitir un bien comunitario hacia la sociedad que es nuestro pueblo, pues que es nuestra gente que está necesitada de este servicio y que estamos tratando de apoyarlos a través de estos camiones que les llegue el líquido como es el agua de consumo humano, prioridad para cualquier población. Este es un atropello más que tenemos del gobierno progresista, entre comillas, que tenemos aquí en el Estado Lara, que no nos deja, ¿qué progresismo llama él? Hay que buscar qué es progresismo para él, porque aquí nos tiene atajado para nosotros salir, llevar algún sustento a nuestra familia y ayudar a otras comunidades, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, tratar de ayudar a las comunidades, pueblos y trabajadores unidos para sacar esto adelante. Recuerde que nuestro presidente Maduro lanzó la revolución económica, bueno, eso es lo que queremos, revolución económica, y no nos deja, el señor gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, no nos quiere dejar progresar. Hacemos un llamado, como lo digo los compañeros, a que nos vengan a apoyar. Recuerda que aquí la clase obrera, con el poder popular, vamos a sacar este país adelante. La unidad productiva del pueblo, desde las comunas, desde la clase obrera, para entonces nosotros poder gestionar administrativamente, gestionar operativamente estos medios de producción y de ese modo ir poco a poco aumentando los niveles de producción en nuestro país, para pasar de ese estado rentista petrolero a un sistema diversificado de la producción. Nosotros estamos restiados con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, presidente obrero, presidente comunero. Tengo acá en la planta casi 34 años y ya no somos trabajadores de broma, somos propietarios de la empresa socialista, pues están reunidos. Y a la mano con la comuna Pío Tamayo. Ya nosotros en esta fase que estamos, en este nuevo nivel que tenemos, ya nos sentimos dueños junto con la comunidad de esta empresa. Y a la mano del presidente obrero Nicolás Maduro, estamos seguros que esta empresa va hacia adelante, con el control obrero, porque nosotros y la comuna somos la diferencia en este país y somos los que vamos a demostrar en este país que sí se puede, con la ayuda del Señor Jesucristo, echar esto hacia adelante. Desde Lara, desde Lara acá en Venezuela, se escribe las nuevas páginas del socialismo mundial, del socialismo latinoamericano. Conseguimos la salida, camaradas. Conseguimos la fórmula perfecta para nosotros producir desde principios de no explotación, a través de la propiedad social de los medios de producción y a través de la gestión administrativa de estos mismos. ¡Viva Chávez! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva Maduro! ¡Vivan los trabajadores! Seguimos restiados en este proceso revolucionario. La clase obrera unida jamás será vencida. El pueblo unido jamás será vencido. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.